¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ricardo Danel de San Antonio, Texas. Con mucho gusto venimos aquí a la Madre Patria a celebrar el Mes de la Hispanidad, el mes que a nosotros nos afecta mucho en nuestra historia, porque venimos a hablar del camino real de tierra afuera al oriente, que fue el camino real que entró y fundó el estado de Texas. Sin ese camino no hubiéramos tenido toda la cultura que nos llevó de la España. Empezando por la música que nos han regalado, la guitarra, el idioma, la religión, el caballo andaluz, el mixteño, el toro de gorda y muchas otras cosas más. Así que enhorabuena y muchas gracias por recibirnos en esta hermosa universidad.